Vamos a cambiar un poquito de tema y señora preste muchísima atención. Sabemos cuánto usted ama a sus hijos, pero ellos muchas veces tienen malos hábitos, a veces creados por los mismos papás que podrían desencadenar algunas enfermedades que usted ni se imagina. Hoy, en el tubo de la verdad, veremos, ¿es mi hijo un peligro para mi salud? ¡Vamos a verlo! El tubo de la verdad llega gracias a Bisolvón. Y para hablar de esto, si un hijo puede ser un peligro para nuestra salud, contamos con la primera mamá en consulta. ¡Adelante, Lili! ¿Cómo está? ¡Bienvenida! Hola, ¿cómo está? Muchas gracias, Lili, por acompañarnos. Quisiéramos saber cuál es su consulta, por favor, coméntenos. Doctor, ¿cómo está? Mi hijo tiene siete años y está en toda la edad de sacarse todos los mocos y dejarse por toda la casa. Deja debajo la mesa, por el escritorio, la silla, los muebles. Yo tengo que estar con mi trapito limpiando, limpiando. Quiero saber eso, si trae alguna consecuencia para mi familia, alguna enfermedad, algo que le pueda ocasionar a mis hijos. Vamos a mirar. Si es dañino o antigénico, no se debe hacer. ¿Ustedes qué dicen? Vamos a ver. A ver, vamos a ver. ¡Adelante, señor director! ¿Es dañino? Por supuesto que es dañino. Para hablar de esto, lo único que vamos a explicar es esto. El virus del refrío. Normalmente, Lili, cuando una persona está con la nariz congestionada, está con moquitos por la nariz, muchas veces se trata de un refrío que ya sea está empezando o está terminando. Así sean los mismos pañitos los que tienen acá y no sea el propio moquito puesto en un lugar, todo eso tiene que ver con la diseminación de estas enfermedades. Las enfermedades, los resfríos son de origen contagioso, de origen viral. Y si uno está repartiendo virus por toda la casa, es dañino para toda la familia. ¿De acuerdo? Muy bien. Muchas gracias, Lili. Muy amable. Gracias, doctor. Vamos a ver la segunda consulta de mamá. ¡Adelante, Mirta! Vamos a ver. ¡Ajá! ¡Hola! ¿Quién me trae por acá? ¡Hola! Bienvenida, Mirta. Muchísimas gracias por venir. Cuénteme, ¿cuál es su inquietud? ¿Cuál es su pregunta? Doctor, muy buenas tardes. Tengo una consulta que hacerle. Jessica, cada vez que llega de la universidad, me deja el microondas, pone los alimentos, se olvida y lo deja toda la noche. Mire, esto es sumamente frecuente, señores. Le voy a explicar. ¿Por qué? Porque realmente el microondas ayuda muchísimo a que las mamás dejen la comida preparada solamente para que el hijo, que ya está en la universidad y que pueda llegar a la hora que termina de estudiar, pueda calentar su comida. La comida, perfecto. El microondas es una gran ayuda. Pero, ¿qué sucede el día, por ejemplo, que no come y la comida se queda toda la noche en el microondas? Vamos a mirar. Mi hijo deja la comida toda la noche en el microondas. ¿Es dañino o antigénico? Vamos a mirarlo. A ver. ¡Es dañino! ¿Podemos mirar acá un poquito el microondas, por favor? A ver. Miren ustedes, amigos, esto. A ver, ¿me ayudas a ponerlo? La verdad, señora, es que estos platitos tienen que limpiarse después de cada uso y no solamente el plato. Entonces, eso causa la proliferación de numerosas bacterias, como, por ejemplo, los estafilococos. Mucha manipulación y sin el aseo adecuado. Señora, eso es un tema de su familia, de su hija, efectivamente. Hay que explicarle claramente que tiene que después de retirar su plato del microondas, hacer una pequeña limpieza, aunque sea con un pañito húmedo, para sacar esos pedacitos de comida que están en el microondas. De acuerdo. Muchas gracias. Muy bien, gracias, señora. Muchas gracias, Ángela. Y tenemos a la tercera mamá en consulta. ¡Adelante, Sofía! Vamos a ver. ¿Cómo estás, Sofía? Bienvenida. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Sofía, ¿cuál es su consulta, por favor? Doctor, más que una consulta, tengo un problema con mi hija en casa. Es adolescente de 13 años y cada que se baña me deja el jabón lleno de cabellos, sucio. Quiero saber si esto nos trae algún problema para la familia, porque tengo otro pequeño que también ya se baña solo y puede ser, de repente, no sé. De acuerdo. Qué buena pregunta, porque es muy frecuente en todas las casas. Vamos a ver. Mi hijo deja el jabón sucio en la ducha. Lo puede poner acá, por favor. Y vamos a mirar. Adelante. Es dañino, antigénico, no se debe hacer. Dígame usted. A ver, adelante. Se dice totalmente antigénico. Señora, su hijo tiene 13 años y yo estoy seguro que en múltiples ocasiones le ha dicho, no dejes el jabón sucio. Exactamente. La última lavada tiene que ser para limpiar el jabón y que después tu familia, el resto de las personas que estén, sientan que no están cometiendo alguna cosa antigénica, ¿no es cierto? Existen diferentes cosas. En primer lugar, enseñarle a nuestra familia cómo es que debe tener respeto para los que vienen después. Exacto. En la ducha, ¿no es cierto? Perfecto. La idea es que también se puede utilizar estos nuevos jabones que vienen ya dosificados y que son jabones líquidos para no tener que estar siempre con esta barra. ¿De acuerdo? Muy bien, muchísimas gracias. Y tenemos a la cuarta. Gracias. Mamá en consulta. Adelante, Amparo. Vamos a ver. ¿Cómo está? Bienvenida. ¿Qué tal, Amparo? ¿Cómo le va? Bienvenida. Muchísimas gracias por estar acá. Cuénteme cuál es su problema. Ay, doctor, yo tengo un problema bien grave. Mire, mi hijo viene del colegio con bastante hambre. Entonces, ¿qué hace él? Agarra una cuchara, destapa todas las ollas, prueba de aquí, prueba de allá, prueba de más allá, de todos lados y deja la cuchara en la misma olla. Doctor, ¿eso puede crear algún problema de salud en mi familia? Vamos a verlo. Mi hijo prueba la comida directo de la olla y no solo de una, sino de todas las ollas. Puedes poner tu cucharita acá y vamos a mirar. ¿Es dañino o no es dañino ustedes? ¿Qué dicen? Vamos a ver. Sí. Nosotros también creemos que sí. Adelante. Es dañino. ¿Cómo se llama tu hijo? Ale. ¿Ale? Sí. Ale tus gérmenes. Cada uno es dueño de sus propios gérmenes, pero si uno introduce lo que se ha metido en la boca a distintas ollas, va a crear un cultivo de nuestros gérmenes en cada olla. Y miren el germen que se cultiva, el streptococco, streptococco, que es un germen bastante agresivo que produce infecciones severas en las amígdalas, en la garganta, que produce bronquitis, un montón de enfermedades del aparato respiratorio, incluso hasta en la piel. Entonces, la mayoría de cosas que hemos hablado hoy día tienen que ver con los niños que todavía no tienen claro qué es lo que uno debe hacer para mantener la salud de la familia. Pero esto depende muchísimo de los padres. Señora, usted también, estoy seguro, tendrá que educar a sus hijos para enseñarles que las cosas frecuentes que uno puede hacer a veces atraen mala salud a su familia. Así que, cuide, enseña a sus hijos a vivir más saludables. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy amable.